Hola montañeros, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer estimulación temprana, ejercicios para peque de 9 meses. Así que no os lo podéis perder. Bueno, estos ejercicios, como siempre os digo, son orientativos. Sirven todos los ejercicios que hemos ido haciendo desde los 4 meses hasta ahora, los masajitos, los juegos, siempre son perfectos, tengan la edad que tengan. Así que os invito a que los sigáis haciendo. Al igual que algunos de los que os voy a decir, pues igual vuestro peque, pues no lo habéis preparado. Pues no, ¿vale? Va a depender mucho del peque. De hecho vais a ver que hay muchos que ya los tiene más que superados. Y otros, pues bueno, que no le gusta tanto hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco ir conociendo al peque y ir suplementando eso que vemos que no le gusta, pues por otro tipo de juego que quizá siga trabajando esas mismas cosas. Es muy importante que todos estos ejercicios se hagan con mucho cariño, con mucha tranquilidad, sin forzar para nada al peque. De que, dejándole mucho a su aire, que sea él el que vaya marcando el ritmo. Y bueno, pues eso, que poquito a poco lo irán haciendo. Y empezamos poniendo al niño sentado y le ayudaremos sujetándole el tronco a balancearse. Estos ven a hacerlo solitos, pero podemos ir ayudándoles si vemos que no lo hacen. También podemos cogerle de las manos y tirar suavemente hacia adelante y hacia atrás para balancearse. Esto les divierte un montón. Y bueno, a Ider que está aprendiendo a aplaudir, se lo pasa pipa. Siguiente actividad, colocamos al niño sentado y ponemos música con diferentes ritmos, intentamos bailar para que nos imite. Ider aquí, evidentemente, no quería porque era el momento de hacerlo, pues entonces no. Siguiente, ponemos al niño boca abajo y colocaremos un juguete fuera de su alcance para cogerlo. Le ayudaremos flexionando las piernas un poco. Si vemos que no gatea, que se arrastra, Ider como ya gatea, pues ya sería un poquito hacer esto que estoy haciendo aquí. Pero como Ider ya lo hace solita, pues entonces os lo he querido mostrar un poquito. Colocaremos al niño boca abajo, apoyamos las manos y las rodillas y balanceamos para que afiance el apoyo con las manos y las rodillas. Esto también lo suelen hacer, es lo que se llama el pre-gateo. Suelen hacerlo solitos, pero bueno. Otra forma de ayudarles también al gateo sería así de esta manera, con la toalla, debajo del abdomen y tiramos de los extremos hacia arriba para que se quede a gatas. En esa posición le dejamos un juguete o algo para que se anime a cogerlo. Todo esto son formas para ayudarle a iniciarse en el gateo. ¿Veis? Ider como ya lo hace me lo pone muy fácil. Después sentaremos al niño en un taburete, en una escalón, una silla y le cogeremos las manitas y tiraremos hacia arriba para que se levante. Ider se levanta ya en cualquier sitio, así que me lo pone también muy fácil. Pero vamos, sería algo así como lo que estáis viendo. Después vamos a colocar muebles o objetos cerca del niño para que intente levantarse solo con el apoyo de esos objetos. Dejaremos pues que se apoye durante un tiempo sin caerse. ¿Veis? Así. Ider intenta subirse a todo lo que ve. Así que, siguiente actividad. Le daremos objetos mucho más pequeños de lo que está acostumbrado, muy atentos para que no se lo pueda meter en la boca, para que haga la pinza digital y vaya perfeccionando la psicomotricidad fina. ¿Vale? ¿Veis? Ahí le doy unos macarrones, que también son perfectos. Y ella va cogiéndolos, siempre tira a metérselos en la boca. Claro, son bebés y es como conocen las cosas. Hay que estar muy atentos. ¿Veis? Les encanta, les encanta descubrir objetos nuevos. Y otra actividad es poner pajitas, lápices, pinceles en un bote y ofrecérselo para que lo vaya cogiendo, utilizando la pinza. ¿Veis ahí, Ider? Pues bueno, va poquito a poco. Le daremos objetos también para que puedan tirarlos y lanzarlos. Primero lo haremos nosotros y luego que lo hagan ellos. Esto es para que nos imiten un poco. La verdad es que a estas alturas lanzar es su actividad preferida, así que esto lo tenemos fácil. Se lo pasan genial. Y les gusta ver el resultado. Después, pues vamos a utilizar objetos conocidos, animales, por ejemplo, en este caso. Y vamos a ir nombrándolos para que les podamos decir qué sonidos y qué hacen, cómo se llaman, qué comen y vocabulario. Que esto les encanta. Aprovecharemos también para tapar la caja donde está jugando el nene, para que lo descubran. Que esto ya hemos hecho actividades similares en meses anteriores, porque como os he dicho, muchos de ellos se repiten. Y vamos viendo evolución. Le daremos un juguete y le pediremos que nos lo dé. Dámelo, dámelo, toma, toma, dame, toma. Intentaremos esas dos palabras que vaya acostumbrándose. Después, es importante esto, veis, ella va a tocar la cámara, pues decirle a él, no, no, para que vaya asimilando el no, que Eider se parte. Porque no la podéis oír, pero es que se parte cuando le digo que no. Pero bueno, poquito a poco lo irá entendiendo. Y ahí vamos a hacer el indio, que nos encanta. Y a ella le chifla hacer el indio. Así que el indio es una actividad muy, muy, muy buena y se encarga. Pues estos han sido los ejercicios de los nueve meses. Espero que os haya gustado mucho. Os voy a decir que hay alguno más que se puede ir haciendo. Como el de saludar y despedirse. Que este, pues no lo he hecho aquí. Pero bueno, pues cada vez que lleguéis a algún sitio, hola, adiós. Y repitiéndole mucho las cosas. Y luego es muy importante también que cuando ellos, por ejemplo, hagan a, pues vosotros contestéis a, digan mamá, 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 pues vosotros mamá, 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 ¿vale? Es muy importante, pues eso, diciendo mamá, papá, tete, pelota, chupete, agua. Todas esas cosas que se las vayamos diciendo muy claramente. Porque ellos, a raíz de tanto escucharlo, al final lo dicen súper bien. Así que bueno, montañones, espero que os haya gustado mucho. Si es así, os invito a que le deis a like, os suscribáis si no estáis suscritos y le deis a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y por supuesto, si creéis que a alguien le puede interesar este tipo de vídeos, compartidlo. Cualquier duda podéis preguntarme a través de mis redes sociales o aquí abajo en comentarios. Y ahora ya para despedirme, un apunte que quiero decir solamente es que lo mejor, lo mejor, lo mejor, es observar. Observar mucho al peque, dejar de que vaya él y por supuesto, pues intentar motivarle, estimularle. Y una cosa que quiero decir antes de despedirme es que lo más importante es observar al peque y ver qué es lo que nos pide, qué es lo que necesita y acompañarle. Y ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar un día más ahí. Un beso enorme. ¡Suscríbete!